Inicio de campaña muy serio del Albacete Balompié, que con este gol, con algo de fortuna de Jeremy Vela, arrancaba el partido en Reus, poniéndose por delante. Centro envenenado, que no llega a desviar Román Zuzulia, que entraba al remate del primer palo, y acaba colándose por la meta de Edgar Badía. Ahora, Gustavo Ledes lo intentó en esta acción, con la que finalizaba la primera mitad, y tras un buen inicio del Reus también en la segunda parte, el Albacete volvía a golpear dentro al área de Susa Eta, que desvía en la salida Edgar Badía, acaba remachando en el segundo balón, en la segunda jugada José Antonio Caro. Pero se ponía el Albacete 0-2, que aún tuvo esta acción Jeremy Vela, pero ahí sí apareció Edgar Badía con un auténtico paradón. A partir de ahí reaccionó el Reus y Rubén Henry, el joven futbolista con ficha B, que entraba en la segunda parte, se beneficiaba de este barullo en el área. Buen balón puesto de Borja Herrera a la espalda de la defensa. Chocaban Tumeo Nadal y Fran García, y marcaba Rubén Henry, de hecho se lesionó, Fran García tuvo que ser sustituido, y a partir de ahí lo intentó con todo el Reus. Otro centro, entre Linares y Gorosito, se desvía ese balón, tiene que hacer un paradón. Tumeo Nadal se pidió penalti también en esta jugada Álvaro Tejero, al final resistió el Albacete, se llevó los tres puntos del campo del Reus, y sigue invicto en la Liga 1-2-3.